Bienvenidos de nuevo amigos y amigas al The Division, que tal estáis, espero que muy bien y mirad como me mira la chica esta, la oficial de objetivos valiosos semanales parece que quiere que le demos un poco de caña al tema y os voy a simplemente recordaros que es una gran manera de conseguir fichas en el vídeo anterior ya os comenté que podíamos subir muy rápido en la clasificación haciendo los objetivos valiosos en grupos, rápido, 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 ¿vale? pero si no podéis hacerlo tan rápido o lo que sea no hay problema porque esas fichas, recordad que aparte de ganar créditos Fenix, equipo, experiencia y de todo esas fichas nos van a valer para comprar cajas donde nos van a dar tanto exóticos como apariencias especiales, pinturas de arma especiales y equipo clasificado del nuevo de 6 piezas, 6 bonus, ¿vale? para ello tendríamos que entrar en los eventos globales, no hace falta que gastéis las fichas mientras duran los eventos globales, si no tenéis mucho tiempo para jugar entrar simplemente a hacer los objetivos como voy a hacer yo ahora y las fichas ya las gastaréis cuando acabe el evento global porque esto no se va a cerrar, ¿vale? simplemente no va a estar activo lo del brote, ¿vale? ni lo del brote severo ni el brote crítico ni nos van a dar más fichas pero las fichas que tengamos las vamos a poder gastar en este vendedor, ¿vale? en el vendedor vamos a poder seguir gastando las cajas, las fichas recordad que os recomiendo comprar las de 1500 sobre todo porque nos dan 2 ítems con posibilidad de que nos den 3 ítems que sean exóticos, equipo clasificado, apariencias nuevas, de todo ¿vale? de todo, recomiendo las de 1500 y lo dicho, es muy fácil ganar las fichas si tenéis tiempo, claro, para jugar y una gran manera de ganarlas es con los eventos globales con los objetivos valiosos durante los eventos globales recordad que los que tienen estrellas son los que nos van a dar más pero como no nos preocupa porque lo que queremos es ganar fichas, ¿vale? vamos a empezar a hacer, haremos un par para intentar hacerlo lo más rápido primero recordad que estos objetivos requieren información de objetivo valioso que lo podéis ver ahí cuando vamos a elegirlo o en vuestras bolsas también podéis verlo ¿vale? cuántos tenéis de objetivos valiosos y simplemente jugando el juego o ayudando civiles os darán objetivos valiosos una vez aceptada la misión familia simplemente tendríamos que ir al mapa ¿vale? y aquí tendríamos marcado el objetivo valioso en esta ocasión lo tenemos súper cerca pero siempre nos podríamos teletransportar a alguna instancia o algún sitio que tuviésemos cerca para no tener que salir andando recordad, recordad que las de la calavera no se pueden repetir si nos matan en las demás si nos matan simplemente tendríamos que volver a ir a hablar con el NPC del objetivo valioso y nos volvería a marcar otro sitio vale, nos diría, vale, pues ahora el enemigo está aquí y tendríamos que ir una vez nos hemos teletransportado volvemos a marcar el objetivo valioso y ya lo tenemos marcado y usando el autorun, una de las cosas maravillosas que tenemos en PC que recomiendo desde el primer día que lo digáis en el foro para que lo pongan en consola porque madre mía si se corren este juego mirad uuuhu, no hace falta que toque nada bueno, ahora sí y enemigos, pues los podéis matar o no, eso ya es a vuestro gusto ¿vale? siempre os pueden dar equipos, dan experiencia recordad que ahora, si ya sois level 30 la experiencia que os da nos sirven para que os den cajas ¿qué pasa? ¿no te has muerto tío? ¿en serio? eh, cajas de campo que las tendríamos aquí en este torzo que nos pusieron nuevo del inventario ¿vale? para poderla abrir nos darían equipo, puntos fénix o sea que siempre está bien matar bichitos, nunca está mal vale, ya estamos, vamos, a saco recordad que esto nos sirve tanto cuando están los eventos globales activos como cuando no si queréis farmear es una gran manera de farmear tanto puntos fénix como equipo, armas, de todo los objetivos valiosos la verdad es que está bien pero si lo que queréis hacer es ganar muchas fichas a la hora para poder para poder subir en la clasificación y ganar vuestra máscara os recomiendo hacerlo en grupo ¿vale? lo dicho que se quede cuando nada más se acabe la misión que uno vaya directamente rápido a activar otro ¿vale? porque en grupos va a ser mucho más fácil lo vais a poder hacer mucho más rápido recordad que la gracia de... de... uy, 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 ¿qué está pasando aquí? la gracia de... ah, vale, me tengo que cambiar la habilidad recordad que ahora estamos usando la otra habilidad ahora con nuestro escudo que nos la han enfeado lo que nos conviene es usarla... un momento, que me he metido aquí en un fuego cruzado y el momento... ¿qué? ¿pero tú te quedas tío? muerto, vale encima tiran la cabeza ¿por qué le explota la cabeza? recordad, porque están los eventos globales activos y... y cuando están los eventos globales activos hay una modificación en este caso la modificación es que... que le explote la cabeza si lo matas de cabeza vale, no me la puedo poner aún porque está en cold out hola chavales, estoy aquí jajaja eh... ¿qué os estaba diciendo? ah, sí la mejor manera para ganar fichas, ¿vale? aparte de ser esto y lo Lexington como os he comentado eh... campeón de Hudson en cualquier instancia desafiante en grupo ¿vale? esto es una gran manera pero en grupo, ¿vale? como os he explicado es una... hay que hacerlo rápido ¿vale? pero en solitario nos sirve igual para ganar fichas a lo mejor no para subir la clasificación porque nos costaría más tiempo ¿vale? en minutos hablando en minutos pero sí que nos serviría para ganar fichas para los cofres que os he comentado que están muy bien, ¿eh? están muy bien aunque parezca mentira se me ha bugueado no me dispara ahora bugs, bugs ¿qué pasa en el juego? lags, ¿vale? que me decís vosotros también que no podéis disparar con el franco seis balas seguidas porque de repente se queda bloqueado le cuesta recargar o lo que sea lo están mirando están en ello mirad, ahora se ha teletransportado y estaba allí de lejos y ha venido aquí al lado madre mía ¿cómo va esto? madre mía ¿cómo va esto? va mal, va mal pero bueno como veis las misiones y además si vais con el escudo son bastante entretenidas ¿vale? recordad que siempre los tiros a la cabeza siempre es mejor para hacer daño recomiendo recordad usar la granada y ahora sí que vamos a ponerlo ahora que nos han nerfeado el escudo estamos usando la curación tocha ¿vale? nos viene mucho mejor para recuperar vidas y pum de repente ¿vale? ahora por ejemplo nos han puesto así nos han acorrolado pues usamos la curación tocha y nos podemos seguir moviendo ¿vale? sin embargo con la estación de apoyo no nos podríamos seguir moviendo o la tendríamos que explotar y aún así nos curaría menos ¿vale? o sea que recomiendo usar la curación tocha ahora con los nerfeos y los cambios que han hecho ¿vale? lo recomiendo no os preocupéis ¿eh? por el tito es que le quieren rodear y dar por el culito pero el tito no se va a dejar por supuesto muy importante cuando se nos acabe el escudo o lo queréis recuperar usar las coberturas recordad que podéis cambiar mirar de cobertura en cobertura así de lado a lado o podéis cambiar corriendo de cobertura en cobertura ¿vale? es una gran manera de uy mira tengo dos tochos es una gran manera de jugar si no tenéis escudo o si queréis conservar el escudo recordad también si habéis empezado hace poco que la mayoría de élites tienen un punto flojo ¿vale? ese punto flojo juega mucho a nuestro favor porque como veis ahora se lo he explotado y mirad como el escudo le baja solo ¿veis? le está haciendo daño y encima no puede dispararme ¿por qué? porque he usado su punto débil en nuestro favor ¿vale? cuidado ¿eh? curaros para eso tenemos la cura tocha como os he dicho mucho más fácil y usar los puntos débiles siempre que podáis ¿vale? siempre que podáis os será muy cómodo acabar con los enemigos y más cuando queréis hacerlo rápido que es en el caso de subir la clasificación y ganar vuestras máscaras ¿vale? y más si vais en grupo mientras a uno le hace focus tú le rodeas ¿vale? y le haces polvo le haces polvo la espalda recordad usar las granadas explosivas las primeras porque aparte de que os van a servir mucho si queréis quitaros enemigos de encima ¿vale? si queréis quitaros enemigos de encima podéis tirar la granada y se moverán normalmente ellos se van a tener que mover ¿vale? aparte de que reciben daño les deja no pueden correr ¿vale? tener cuidado porque ahora nos han nerfeado el escudo ¿vale? nos han ¡eh! no le des la espalda nunca nos han nerfeado el escudo y el escudo ahora hay que tenerlo mucho más en cuenta ¿eh? cuidado con eso os lo digo ya porque nos pueden matar fácilmente sin darnos cuenta y diréis ¡oy! ¿por qué me han quitado el escudo ya? porque ahora no estamos acostumbrados al nuevo escudo ¿vale? no estamos acostumbrados a que dure menos pero ya nos iremos acostumbrando mira nos ha venido gente de invitados tú fuera fuera ¿veis? la cobertura estoy usando la cobertura para cubrirme tenía que haber ido a un punto de reabastecimiento pero bueno siempre reabasteceros para recuperar botiquines recuperar granadas explosivas como os digo ¿vale? recordad que podemos subir en este juego es distinto es con el control al menos en PC ¿qué pasa 13 8? ¿cómo estás tío? 38 tío ¿todo bien? 38 tío adiós 38 encima tiro a la cabeza con lo cual me das más más daño para el siguiente enemigo con lo cual has condenado a tu amigo que está aquí a mi lado pobrecito tío agradeceselo a tu amigo muerto 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 perfecto ya me podría curar ¿vale? vale ya he cogido eso ya he cogido eso ¿vale? y ya está ya nos podríamos ir a hacer otro ¿eh? recordad siempre lotear al boss os darían aparte de la recompensa al boss os daría recompensa ahora os podríais ir directamente a la base de operaciones aunque yo recomiendo iros a la terminal viaje rápido es mucho mejor ¿vale? al nexo siempre es mucho mejor viajar al nexo porque tenemos aquí los los NPCs más rápido no tenemos que hacer la entrada por lenta que nos hacen entrar si entramos por la base de operaciones mucho más rápido entrar aquí pum 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 ¿vale? volver a objetivos valiosos ya la tienes completada ya te han dado tus fichas ¿vale? ya podrías ir a gastarte tus fichas o lo que yo recomiendo seguir haciendo si tenéis tiempo haríais otro decir ahora dame al sargento este vale aceptar pum fichas objetivo localizado ¿vale? lo mismo M pum lo más rápido lo más rápido es hacer esto ¿vale? miraríais donde lo tenéis el objetivo que lo tenéis aquí a tomar por saco ¿vale? os transportaríais un sitio cerca viaje rápido pum 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 ¿he loteado al boss? no lo sé no sé he dicho que bueno acordaos de lotear al boss porque os va a dar también cosas ¿eh? ya os lo digo yo lo que pasa es que el tito siempre va full o sea que no sé ni lo sé ni le importa porque recordar que ahora mismo aquí no nos van a dar equipo clasificado hasta que no acabe el evento global cuando acabe el evento global aquí sí que nos darán equipo clasificado ¿eh? o sea que os recomiendo echarle un vistazo siempre a todo lotearlo todo en el mapa encima de mi mapa os pondrá por colores lo que os ha caído si es amarillo si es una pieza verde morada azul ¿vale? legendaria todo eso y record ¡me cago en la leche! ahora sí que la he cagado madre mía le he dado al especial ahora sí que la he cagado madre mía ¿veis? recordad que siempre es una buena idea entrar con granada ¿vale? es una buena costumbre que os dice el tito que tengáis cuidado con los granaderos los granaderos son uno de los objetivos prioritarios ¿vale? de matar porque cuando se ponen a disparar granadas dan miedo no dan miedito ¿vale? mira ¿veis que se ha puesto a cargar una cosa encima para los que lleváis poco cuando el enemigo hace una animación se le pone algo encima así un redondo rojo con algo blanco es que se va a poner a disparar si tiene una metralleta una metralleta si tiene una lanza granadas lanza granadas y se va a poner a hacer ráfagas o sea que cuidaos un buen momento para cambiar de posición o de esconderos ¿vale? recordad que podéis cambiar de posición ¿veis? directamente de una manera rápida sin ningún problema eh tranquilo que estoy aquí explicando cosas el escopetero me está dando la vuelta uy 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 vale ¿veis que se le ha puesto un debufo de sangrado? eso es por el brote ¿vale? te ha huido el escopetero ¿eh? eso no suele ser muy común chaval te ha dejado todo tirado aquí y lo suyo para subir en la clasificación darle caña ahí hacerlo rápido para ganar puntos sin prisa lo podéis hacer ¿veis? perfectamente en solitario sin ningún problema y con esos puntos podéis comprar cajas y con esas cajas conseguir equipo clasificado armas exóticas equipo de todo ¿eh? apariencias nuevas pinturitas intentar siempre apuntar a la cabeza ¿eh? y en todos los juegos pero en este más aún porque os beneficiaréis de mucho más daño os beneficiaréis de muchas más cosas que parece que no pero son importantes intentar tener a todos los enemigos delante ¿vale? ¡plan! ¡plan! ¡fiesta de piñatas! ¡fiesta de piñatas! hasta luego chaval no tienen nada que hacer contra el Tito y contra la familia ¡yuhuu! hombre ahí están los tochos más tochos les ha gustado los tochos no este me ha intentado dar la vuelta y a mí no me gusta me dar la vuelta ¿vale? os quiero tener a los dos de frente ahí, ahí ¡buah! algo me he cargado por allí un 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 barrilo o algo la verdad es que son tan flojos que no merece la pena ¿veis que se ha puesto a cargar y se ha puesto y ahora está disparando sin parar? eso es lo que os digo ¿vale? ahora tenéis dos maneras de recuperar el escudo curadnos con un motiquín si tenéis el talento de curarlo con un motiquín o esconderlo ¿vale? lo podéis esconder y que se recupere tranquilamente ¿vale? hombre sargento sargento y un escopetero el primero ¿vale? el primero el escopetero siempre ¿eh? y más si son élite pero siempre siempre a ver ¿dónde se va este? ¿dónde se irá este? o sea al bot se le ha ido la olla ¿pero qué están haciendo? ¿qué estáis haciendo? ¿verdad? recordar punto débil punto débil así encima se quita el escudo y podéis darle toda la caña que queráis estos son tochos son jefes cuesta más de matar pero el punto débil les hace igual mucha culpa recordar que nunca tienen todo cubierto los enemigos siempre hay un pequeño punto ¿vale? que tienen libre para poder darle Pues claro que se ha eliminado el objetivo importante Los médicos ¿Por qué me focuseo en el médico? Porque recordad, ahí cada unidad Tiene su función Los médicos curan a los A los enemigos muy rápido Les curan el escudo también ¿Vale? O sea que Hay que matarlos Escopeteros Melés Médicos y granaderos Es como en los juegos, si habéis jugado a los MMOs Y todo eso, en las instancias es verdad que Primero hay que matar a los healers Siempre hay una preferencia ¿Vale? Por su dificultad o por su peligrosidad Mirad, fijaros que me queda poco escudo ¿Veis? Que me queda poco escudo Como tengo el talento, si me curo con el Con el esto, ¿Veis? Pum, se me ha recuperado La mitad, ¿Veis? Esto es la vida del escudo Se me ha recuperado casi entero, ¿Veis? Y como no me están disparando Se me recupera, pum, súper rápido ¿Veis? Eso es un talento ¿Vale? Que lo tenéis aquí en talento, aquí abajo ¿Vale? Que se llama médico de combate ¿Vale? Es muy importante Si lleváis escudo os lo recomiendo Se había bugueado muchísimo, ¿No? Se me ha bugueado muchísimo, eh, las armas y todo Se te ve el bracito, se te ve la cabecita ¿Dónde vas? Está muy bugueado, eh Perdona, me pica aquí Bueno, ya está, simplemente esto Perdonad, para ganar la clasificación Esto habría que hacerlo rápido, eh No poneros aquí a hablar como se hace el tito Y todo eso, eh, pero bueno Yo quiero enseñaros ¿Veis? Normalmente los bosses dan cosas, lo cogéis y os vais Ahora no, pero cada mes pondrán tres nuevos equipos clasificados para conseguir Ya nos han dado las fichas, ya nos han dado tal Ya tendría que estar uno, yo por ejemplo Teletransportándome a toda velocidad al Nexo ¿Vale? O al amigo También me podría transportar amigo si hay algún amigo allí, ¿Vale? Si estuviera en grupo, si no, no ¿Vale? Y si no, pues eso Nos teletransportamos a la terminal Y podríamos hacer otra rápido, rápido ¿Veis que fácil? Y conseguimos equipo Conseguimos armas, conseguimos de todo Y encima fichas Subimos en la clasificación Que es importante ¿Vale? Y cuenta una hora Cuantas más se hagáis en una hora Mejor ¿Y cuánto nos cuesta hacer unos? Seis, siete minutos En solitario Y hablando Y enrollándome Si vais a saco ¿Vale? ¿Cuánto os costaría? Nada No os costaría nada Y ya tendríais para comprar una caja ¿Vale? Sin ningún problema Y ver lo que os sale O sea, no tiene ningún secreto ¿Vale? No tiene ningún secreto Lo podéis gastar además No habría ningún problema Eh... Y ya está Estos son los objetivos valiosos Familia, espero que os hayáis gustado O sea, ya disfrutado Recordad Que Es importante Es más Voy a comprar la caja Para que lo veáis Para que os animéis A comprar A hacer los objetivos valiosos Que no nos ha costado nada Y os forráis Os forráis Y cada vez os van a dar más ¿Vale? Y no tiene mucha más dificultad que esto Son así más o menos así Todos los objetivos Aquí tendríais que venir Comprar ¿Vale? Comprar objeto Quiero comprarlo ¿Vale? Ya lo he comprado Ya me he gastado los dineros Ahora iría a donde os he dicho ¿Vale? Al inventario A nuestra nueva Nueva bolsa de cajas Y aquí Habría una Supongo Que es caja de brote superior Que tiene los tres puntitos debajo Y simplemente lo tendríais que abrir ¿Vale? Abrir Abrir Pam Y en esta ocasión nos han dado ¡Oh! 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 Dos equipos clasificados Véis como merece la pena Pistolera de último recurso Clasificado Y máscara de tiro fijo clasificado, ¿vale? Recordad que el equipo clasificado es el nuevo equipo que tiene 6 bonus, que os lo voy a enseñar ahora, y encima su atributo principal, ¿vale? Empieza desde 1276, o sea, una pasada, mirad que este ya tiene 1313, sin tener ningún modificador, se diferencia porque tiene una carpetita, como podéis ver, aunque ya volveré a hablar de ello, ¿vale? Si queréis verlo, encima le tendríais que equipároslo, salir aquí fuera y darle a la G, y así la veríais, ¿vale? Vuestra máscara de tiro fijo, ¿vale? Que encima, cuando tengáis las 6 piezas, os beneficiaréis de los bonus nuevos, que en este caso sería el del 5, que es 40% más de estabilidad y 20% más de daño de rifle francotirador, Y la unificación de 6, que al usar la mira, matar con un tiro en la cabeza, con rifle francotirador, aumenta el daño, es como el brote, más o menos este que estamos usando, ¿vale? En un 20% cada segundo, hasta un 100%, es como el brote, esto, ¿veis? Que el brote nos hace las cosas súper fáciles, este de tiro en la cabeza, pues esto es como tener el brote activo siempre con la mira, pero multiplicado por 10, ¿vale? Una pasada, y encima la estabilidad, o sea, que no se te mueve el arma, o sea, que podéis, con semiautomáticos, ¿vale? Rifles semiautomáticos de francotirador, como la Socom y todo eso, ¡Pam, pam, pam, pam! Y la mira fija, fija, bueno, pero ya hablaremos de todo eso, ¿vale? Como habéis visto, nos hemos sacado dos sets clasificados, dos que no está mal, no nos cuesta nada conseguir los puntos haciendo los objetivos valiosos, Recordad que no solo tenéis los semanales, sino también los diarios, que los podéis repetir todos los días, y ya os dan, el que más os da, os da 225 fichas, y no tiene calavera, o sea, que podéis repetirlo las veces que queráis si os matan, ¿vale? O sea, que no tengáis problema, y nos cuestan casi puntos. Espero que hayáis disfrutado, familia, un abrazo muy fuerte, de verdad, a todos, ayudar a los civiles también para conseguir esa puntuación extra para hacer las misiones, y divertiros, también podéis hacer Lexington, lo he dicho, Lexington, podéis hacer, podéis hacer también, mirad, Lexington está aquí, ¿vale? A la derecha, también podéis hacer el campo de refugiados, cualquiera que tenga dificultad desafiante en grupo y repetirla mil veces durante una hora, y subiréis muchísimo en la clasificación, ¿eh? O sea, a tope, subiréis a tope en la clasificación, ¿vale? Que recordad que la tenéis aquí, como os enseñé en el anterior vídeo, y hay categorías, ¿vale? Hay categoría 1, categoría 2, categoría 3, y hay que estar a partir de 23.000 para conseguir una máscara, o sea, que a tope a jugar, y a disfrutar mucho, familia. Dadle el like si os ha gustado, y nos vemos en los próximos, se os quiere mucho.